¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego de Prieto y estamos en una nueva noticia. Muchos habéis comprobado que, bueno, Xbox One ha recibido una actualización y no tendréis ni puñetera idea de qué trata. Pues atención porque os traigo todos los detalles de qué va esta pequeña actualización de Xbox One. Microsoft así lo anunció durante el día de hoy, una actualización que si prendéis la consola seguramente ya os salte, está destinada, atención, a solucionar algunos problemas que algunos usuarios están recogiendo. La actualización, la, bueno, la 1.404 según la han llamado ellos, ¿no? Ha empezado, perdón, a llegar el sábado a algunos usuarios y durante el domingo y ya durante el día de hoy ha terminado de llegar. Y si todavía no os ha saltado, tranquilos porque os va a saltar durante los próximos días. Y estos son los puntos en los que hará cambios la nueva actualización. Solución al error de lectura del disco Blu-ray tras estar en reposo. El error 0x87DE07D1. Así que si tienes este error, tranquilos porque se va a subsanar. Solución a la carga anormal o anormalmente larga para los usuarios que prueban la actualización de abril. Solución al comando Xbox On inactivo para los usuarios que prueban la actualización de abril. Las consolas que no estén conectadas a internet, lógicamente, recibirán la actualización la próxima vez que conectéis la consola a internet. Y ya está. O sea, espero que os haya quedado claro toda la información. Si tenéis alguna duda, preguntad, like y favoritos. Se agradece y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!